Música Carlos Mendoza, miembro del staff de coach de los New York Yankees Carlos, bienvenido, gracias por tu tiempo ¿Cómo defines esa rivalidad Yankees vs Astros? Tomando en cuenta tus panas, tus compañeros venezolanos que hayan en el otro lado Sí, mira, tremenda rivalidad Era que no podemos negar que el equipo de los Astros de Houston es un tremendo equipo Y bueno, la historia, pues todos estos últimos años donde ellos han llegado, lo que han conseguido Y mira, esa serie que jugamos la semana pasada en Nueva York, pues pareció una serie de play-off Dos equipos, pues, cabeza a cabeza, pues, batallando, jugando picheo a picheo Y bueno, dando un buen espectáculo, que es lo que todos queremos Estamos aquí por un día, y después volvemos otra vez por un doble juego Y bueno, esperemos a ver qué nos espera en el futuro Pero por los momentos, pues, enfrentándonos en el día a día, pues, y compitiendo como debe ser Vámonos a Venezuela, Carlos Mánager de Cardenales de Lara Movimiento de la semana pasada Trajiste a Hernán Pérez A Cardenales Háblanos de ese movimiento con el Chato Yepes, que sabemos que tiene gran parte en la responsabilidad En estos nuevos movimientos, y traer a una persona como Hernán Sí, mira, este, de verdad, como tú lo dijiste, esto es directiva Directiva totalmente, cabezada, pues, por José Yepes, el Chato, y Carlos Miguel, el señor Humberto Pues, este, tratando de buscar las mejores piezas Y poner el equipo en una buena posición para competir Y, pues, y seguir mejorando Y para poder alcanzar el equipo Este, es un grupo de trabajo que no se cansa Que siempre está buscando Mejoría, y bueno, pues, este es el caso Pues, de esta nueva transacción Donde pudimos traer a un pelotero De categoría como la de Hernán Pérez Pues, que, de verdad, todos muy contentos A la fecha, ¿en qué está pensando Cardenales para una nueva transacción O importación? No, mira, este, todavía, pues, sí Tenemos conversaciones, pero hay muchos escenarios Conversaciones van y vienen Al final del día, pues, este Tenemos que esperar que llegue Que nos acerquemos un poquito Quienes son los peloteros que van a estar disponibles Y para poder, este Tener una mejor idea De qué vamos a hacer con la importación Finalmente, con esto cerramos Estamos en presencia Del manager de la selección de Venezuela Para el Clásico Mundial, Carlos Mira, este, de verdad que no sé De verdad que no sé Todavía sigue ese proceso Para mí sería un honor, pues, un privilegio Pero también, como les dije, pues, a la A la señora Araceli, pues, y a Blasini Cuando nos reunimos, pues Para mí sería un honor Solamente pertenecer al cuerpo técnico Y ponerme la camiseta de Venezuela En el pecho, pues, para mí eso ya Es un orgullo Y bueno, todo dejarlo en manos de Dios Yo estoy disponible para lo que sea Y como te digo, pues Todos queremos aportar ese granito A la selección y a nuestro país Atención, feo de béisbol Carlos Mendoza Disponible Para manager O cuerpo técnico De la selección venezolana Este fue Pelota Brava Carlos, finalmente Saludo para la fanaticada Sí, bueno, mira Un saludo a toda la fanaticada del gol Y a toda la fanaticada de Pelota Brava Sigan apoyando A su equipo Y bueno Síganos a todos ¡Gracias!